Hola, mi nombre es Mario Avalone y esta es mi loca vida de cocineros. Te veo medio borrachita, mirá lo que tenés ahí atrás. Sí, 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 mirá, mirá, mirá. Muchas veces los argentinos pensamos que el asado solamente es nuestro. Uso es el chef y con anteojitos. No te veo, pintor chef. Y hoy te voy a mostrar que en otras partes del mundo se puede hacer un asado. ¿Dónde me llevas, Sherman? Va a ser con una carneada de cerdo que no te la pienso mostrar. Lástima que no tengas 25 años menos, tía, si no me caso con vos. Acá, en Ocaña, Norte de Santander, en la República de Colombia. Me parece que leña no hace falta. ¿Vos qué pensás? Dale, acompáñame que vas a ver algo muy divertido porque acá son muy recursivos y no tenemos las parrillas que tenemos en Argentina. No tiene tabla, boludo. Está cortando arriba de una hoja de plátano. Es una genia la tía. Pero el asado lo tenemos que hacer igual. Aquí a Mario haciendo un asado con píceras. ¿Quién haciendo un asado? Si el asado lo está haciendo la tía, no sea mentiroso. La abuelita lo está haciendo. Aquí haciendo mi asado. Estas vísceras vamos a comer, boludo, buenísimo. Hígado, corazón, bofe. Faltan los chichulines que los vas a meter después, ¿no? Mirá esta parrilla que te armaste. Un fierrito, una reja y la tía cocina un asado. ¿Qué haces tan drogada? No, no, corten, corten. Hay café al lado de un asado. A ver, para, 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 para. Me estás volviendo loco, Sherman. El mejor café es el de Ocaña, Norte Santander. Ese es el floral y el fruto es este, que ya lo están viendo. O sea, esta es la flor del café. La flor del café. Y este es el fruto inmediatamente al lado. Qué lindo. Es correcto. Es lo que produce aquí, como decía Norte Santander y Ocaña. Produce el café, el banano y los demás frutos. Te quiero, Sherman. Qué grande la tía cortando. No tiene tabla, boludo. Está cortando arriba de una hoja de plátano. Es una genia la tía. Estamos en una finquita acá haciendo un asado. Pará, pará. Acá tengo al número uno del café Ocañero. Hay un error allí. El número uno se llama Rafael López. Número dos, heredero, se llama Dion Ángel López. Y ya, por consiguiente, continuamos Jan López y Davidson López. Con fruto rojo mi café. O sea, seas el heredero de todo el café Ocaña. Me encanta tener amigos así. Voy a tomar café toda mi vida, pa. Y tenemos asado el barril. Olvídate, eh. Sí, mirá. Las piernitas, las costillas. Esto está divino. Falta. Falta como hora y media, pero vamos, eh. El cocinito y la bondiola tenemos ahí, eh. Los chinchulines del cerdo, tía, ¿se te van a cocinar ahí? Dale máquina, tía, dale que quiero chinchulines. Dale, dale, tía, dale. Secuelas de una salsa picante especial que trajeron y el amigo Quique la tiró. Ay, Dios. Esa salsa picante me la iban a regalar a mí, me quiero matar. Asado, musiquita. Allá en el fondo están los amigos. Katie. Osmelida. Germán. Davidson López. Quique. Jose. Cheyenne. Humberto. Chito. Pero Chito es pichachita, boludo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no te da problema que somos dos, eh. Brainer. Brainer. Joyce. Luis Miguel. Daniel. Andrés. El Kaiser. Oh, pará, boludo que me censuran en el video. ¿Cómo es el Kaiser? Beto. Henry. Richard. Y yo, Mario Avaloni, con su loca vida de cocineros, estamos compartiendo un asado en Ocaña con amigos. Uh, le cuesta abrir una cerveza a un colombiano, me quiero matar. Hay hombre, buen pajé. El 1 en la Universidad Francisco Pablo de Santander, un genio. Muchos discípulos acá, ¿no? Cévere, sí. ¿Cuántos años en la Universidad? 35. Inclusive ahorita estoy dictando en segundo semestre porque es para que les cojan el sabor o para que se vayan. Sí, apórtese. La banda de los ingenieros. Ay, no, perdón, me equivoqué. La banda de los chupahuesos, la camarógrafa de viejos, si no llegó tarde, vino para comer. O sea, este video editado ya se van a dar cuenta que es por Mario Avaloni. Yo no sé por qué, pero siempre, siempre, en todos los viajes que hago, tengo una mamita. No sé si sufro una mamita y por Jovita del Tránsito Melo de Avaloni, que es mi vieja. Pero siempre encuentro una mamá. Hoy es la tía, es Osme. Osme, acá cerramos el programa con esta divinura que no sabés tantas cosas lindas, hermosas, que me hizo vivir. Esta es mi Jovita hoy en Ocaña, Osme. Gracias, mi amor. Gracias a ti también. Gracias por esa amistad que me has brindado. Qué linda. Me muero, me muero, me muero. Me voy de Ocaña, me muero. Me encanta, me encanta, me encanta. La tiro para atrás porque me pongo a llorar. Suscríbanse. Envídate de cocineros en YouTube. Síganme en TikTok y en Instagram. Estoy emocionado, no doy más. Estas cosas me matan, me gustan, las disfruto. Esta es mi vida de cocinero. Sí, sabelo.